Sí, yo creo que hemos cogido muy buenas sensaciones en esta pretemporada. El equipo ha hecho un juego muy vistoso y bastante llamativo para que la gente disfrute. Nosotros hemos disfrutado y con muchas ganas de que llegue este jueves. Yo personalmente estoy muy contento. Viene con el objetivo de quedarme aquí. Al final lo he conseguido disfrutando cada momento y aprovechando mi oportunidad. Y ya te digo que estamos deseando que empiece lo mejor porque la pretemporada ya ha pasado. Tantos partidos en tan poco tiempo. Es un viaje muy largo el que tenemos por delante. Un campo sintético bastante difícil. Nos tenemos que meter rápido. Esperemos que no influya porque ya te digo que vamos con muchas ganas y deseando que empiece. Pero bueno, es un aliciente en contra. El viaje, el vuelo, todo. Y aparte el campo sintético. Pero lo tenemos que transformar en positivo.